Israel afirmó el jueves que mató a 15 combatientes de Hezbollah en un bombardeo en el sur de Líbano. El ejército indicó que el objetivo era un edificio de la alcaldía de Bin Shveil, donde según aseguró, estaban almacenadas grandes cantidades de armas del movimiento pro-iraní. También ordenó la evacuación de 25 localidades del sur libanés. Antes del amanecer, el ejército israelí bombardeó un centro de auxilio de Hezbollah en pleno centro de Beirut y, según la milicia, mató a al menos siete personas. El movimiento islamista informó además que frustró dos incursiones de tropas enemigas en el cuarto día de operaciones terrestres israelíes. La escalada militar entre Israel por un lado e Irán y Hezbollah por el otro hace temer un conflicto en toda la región, un año después del ataque del grupo palestino Hamas en su ley israelí que desencadenó una guerra en la franja de Gaza. Además de sus operaciones en curso contra ambos movimientos islamistas, Israel amenaza con tomar represalias contra Teherán por el lanzamiento el martes de casi 200 misiles contra su territorio.